Soy Juan Pablo Saboniti, tengo 36 años, ahora soy un ultrarunner, digamos, me dedico a correr ya hace casi tres años, tres años y medio. Y bueno, antes de dedicarme a correr, digamos que bueno, tuve varios trabajos, estuve trabajando en un buque de cruceros por seis años, después estuve trabajando en una empresa de seguros, como empleado administrativo, y dando soporte técnico informático a clientes que nos llamaban en distintos idiomas, tratando de resolver las problemáticas, digamos, de informática, o sea, conexiones a internet y cosas a varias. Ah, bastante amplio, entonces, el polirubro. Sí. Y, a ver, pasamos de varias tareas a correr maratón. Exactamente, bueno, digamos que yo igualmente, ya desde chico, fui haciendo siempre deportes, o sea, cuando tenía ocho numerarios empecé a hacer karate, después empecé a jugar al básquet, al voley, o sea, jugaba en clubes, federado, o sea, teníamos partidos todos los fines de semana. Me entrenaba, tenía lo que era esta rutina de entrenamiento de tres veces por semana, ya desde los 10, 11 años que iba al club, y uno se entrenaba, después a los 16 empecé a hacer atletismo, o sea, corría 400 metros en pista, esa era mi disciplina, y lo hice por cuatro años, donde, bueno, competía los fines de semana también, entrenaba seis veces por semana, no solo corría, sino que también había un entrenamiento de gimnasio, digamos, con aparatos, con pesas, y bueno, o sea, es como que la rutina de esas ya de chico la tenía, digamos, no digo intrínseca, pero bueno, la fui desarrollando ya desde bien chico. Después, por una lesión en la rodilla, tuve que hacer una pausa larga, digamos, donde siempre, cada tanto corría en alguna carrerita, alguna maratón o algo, pero muy, digamos, amateur, digamos, no competía, era solo para hacer algo. Y después, bueno, empecé a hacer crossfit, fui seguido al gimnasio, digamos, desde el punto de vista deportivo, siempre me mantuve, digamos, en forma tratando de hacer deporte. Y bueno, después casi por casualidad, digamos, en Bulgaria, me invitaron a participar en una carrera de 100 kilómetros. Yo al principio era incrédulo, digamos, no creía que hubieran carreras de 100 kilómetros en montaña y estas cosas. Y bueno, me anoté en la carrera, hice todo lo posible para anotarme en esa carrera, pude anotarme y después de unas 14 horas más o menos terminé la carrera, estos 100 kilómetros en la montaña. Fue mi primera experiencia sin ninguna preparación, digamos, relacionada o orientada a lo que era el ultra running, digamos. Arranca otra etapa de tu vida, ¿no es cierto?, con esa carrera. Exactamente, sí. Porque ahora, mientras nosotros el primero de enero vamos a estar festejando un nuevo año, vos vas a estar en Ushuaia preparando una carrera, pero una carrera especial, ¿no es cierto?, contando, arrancás en Ushuaia, en Ushuaia, perdón, y contanos dónde vas a terminar. Bueno, antes que nada, yo también voy a festejar, el primero no importa, voy a festejar igual. Y la idea es empezar el primero de enero desde Ushuaia con la intención de unir todo el continente americano corriendo hasta Alaska. El tiempo estimado puede variar entre lo que es 900 o 1000 días, digamos. Dos años y medio, tres, digamos. Ese es el tiempo que me gustaría terminarlo. Pero bueno, si después lo hago en tres años y dos meses, no me cambia nada. Como se dice, ¿quién te quita lo bailado? Lo voy a hacer igual. No me gusta considerarlo una carrera porque no es que voy a tener la presión de llegar con un tiempo o, digamos, estipulado. No. Me lo voy a tomar con calma, voy a disfrutar los paisajes, las experiencias que voy a compartir con gente que conozca, los lugares que voy a conocer. O sea, la idea es una travesía, una aventura. No tomármela con esa presión de tengo que correr. No, no. Me gusta correr. Decidí hacerlo porque quise unir una pasión a un viaje a pie, digamos, si queremos llamarlo así. Y conocer lugares corriendo, digamos, promoviendo también lo que es correr, lo que es el deporte y usando el cuerpo humano, digamos. O sea, todo lo que es, digamos, con la fuerza del hombre, del cuerpo humano. ¿Y cómo inicia, cómo se te ocurre este proyecto, no es cierto, esta carrera? ¿Alguien te aconsejó, surgió de voz? No. Mira, me pasó que estaba en Bulgaria, en Sofía. Estaba en un seminario donde había algunas, digamos, deportistas que, digamos, exponían sobre lo que habían hecho. Y, bueno, ahí conocí a un triaclonista inglés que nadó todo en el Reino Unido, a través de la isla del Reino Unido, o sea, toda Inglaterra, todo lo que es, digamos, el Reino Unido. Y, bueno, la nadó en cuatro meses y algo más. O sea, eran 900 millas y él iba nadando, tenía atado un botecito, nadaba y cada tanto se subía al bote, se relajaba un poco, volvía hasta la costa, comía algo y después volvía de vuelta hasta el punto donde dejó y seguía. Y esto por cuatro meses y medio, cubriendo toda la isla del Reino Unido. Digamos que ahí fue como una especie de, digamos, de motivación, de inspiración que empecé a recibir. Y empecé como a buscar algo para, digamos, de una cierta dimensión como para hacer un viaje, digamos. Al principio había pensado en hacer Ushuaia la Quiaca, por ejemplo. Y después, cuando empecé a buscar más información y descubrí, digamos, la Panamericana, quise, dije, ¿por qué no tratar de unir el continente? Ya que estamos de punta a punta, de un polo a otro. O sea, no de los polos, pero bueno, casi, digamos. Y, bueno, decidí hacer este desafío personal, digamos, uniendo la pasión que es correr, que tengo. ¿Y lo vas a hacer solo? ¿Alguien te va a acompañar? Bueno, va a haber un equipo, sí, de al menos tres o cuatro personas que me van a acompañar. Se van a ir alternando porque no creo que puedan las cuatro estar al mismo tiempo, todo el tiempo, porque va a ser mucho tiempo, digamos. Y, bueno, sí, va a haber un vehículo de apoyo, va a haber una logística, va a haber una empresa de seguros que me va a dar una póliza que me va a cubrir eventuales problemas a nivel médico, digamos, que puedan surgir o a nivel mecánico también de vehículo. Entonces, bueno, estoy también en la búsqueda todavía de sponsors, si bien tengo algunos, estoy todavía buscando. Y la idea, bueno, estoy ultimando todos los posibles detalles finales, digamos, para evitar posibles imprevistos que puedan surgir. Si bien estoy tratando de planear al máximo todo, sé que uno se va a tener que adaptar a cosas que van a surgir, que no se pueden planear y uno sabe, todo planeado nunca sale como planeado, así que ya voy, digamos, preparado para eso. Y esta carrera también va a tener un fin solidario, ¿no es cierto? Sí, decidí sumarle una causa solidaria que es la promoción y difusión de la lengua de señas. Y el motivo por el cual lo hice fue porque, bueno, mi padre es sordomudo, mi madre es hipoacúsica y me gustó una causa que me toca en lo personal. O sea, yo crecí en, digamos, en cuatro paredes donde en mi familia se usaba la lengua de señas siempre. Y entonces, bueno, me pareció lindo sumar esta causa. Pero bueno, es un tema personal, digamos, una cosa subjetiva que me pasa a mí y quise sumarlo porque me tocaba en lo personal. Y las personas que quieran ya colaborar, ¿lo pueden hacer? ¿Tienen que esperar un poquito más a que comiences a correr? ¿Cómo...? Exactamente. La idea inicial del proyecto fue tratar de colectar, digamos, un dólar por cada kilómetro corrido, ¿no? La distancia total van a ser más o menos 35.000 kilómetros. Pero igual, obviamente no estoy, entre comillas, obligando a las empresas o a los particulares o privados que quieran donar y aportar para la causa que donen, obviamente, todo. O sea, cualquier suma es bienvenida. Y esto se va a poder hacer a partir del 1 de enero, cuando empiece la travesía. Voy a pasar un link donde se va a poder hacer la donación a través de tarjeta de crédito, todo online. Y esto, todo lo recaudado a partir de esa fecha y durante, va a ser destinado en su totalidad a la Federación Mundial de Sordos que se encuentra en Finlandia, que se ocupa, digamos, de luchar por los derechos ante las Naciones Unidas y tratar de mantener los mejores niveles, digamos, en lo que es la integración en la comunidad sordomuda, digamos. ¿Y habrá algún videito en Instagram durante la carrera para ir siguiéndote, no es cierto? Sí. Mi idea también es hacer muchos lives, digamos, muchos vivos. Y también algunos, digamos, videos que voy haciendo, fotos que voy a empezar a postear. Pero bueno, esto depende también de la posibilidad que yo tenga de hacerlo. Porque justamente siendo, no es como hacerse una selfie tan fácil porque yo tengo que usar mis dos manos para usar la lengua de señas, por ejemplo. Entonces, no puedo yo solo hacer eso. Entonces, el vivo ahí se me complica un poco, a no ser que tenga otra persona y tenga el señal o la cobertura necesaria para poder hacerlo. Pero si no, voy a tener que enviar eso a un community manager que se va a ocupar de eso y me va a hacer la edición o agregar al menos subtítulos en español y en inglés para que llegue a toda la comunidad sordomuda, digamos.